procedimiento de parchado, tome el parche, despeguenlo en las puntas, metenle la uña cuando lo haya despegado, haga esto, tire esto atrás, mire esto contra luz y se va a dar cuenta que la esquina está dañada porque le metí la uña, usted lo corta esa zona y luego aplica el parche de esta forma, sígueme con la cámara por favor, vamos a entrar al agua mete más la cámara, ahí estoy debajo del agua y mira, se pone un dedo en su cambio el ángulo, un poquitito más para atrás y ahora uno tira el papel amarillo, cuando uno no se ve porque es transparente, esperando que este vídeo sea de ayuda, como pueden ver o no lo ven, el parche está aquí y la piscina está totalmente parchada, en Mercado Libre me encuentran como pide los chiles, saludos a todos, adiós, see you later guys, enjoy the summer PIDE Constant PIDE PIDE